Primero Islín Derbez y Mauricio Ockman, luego Tinius Tuesel y Sebastián Yatra. Y ahora viene la pareja Cynthia Clitbo y Rey Grupero. Esta pareja que en un principio causó tanto escándalo, ahora se acaba de despedir. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Cynthia Clitbo anunció el término de su relación con Rey Grupero. Una relación que ambos mantenían desde octubre del año pasado. En su momento, ambas personalidades confirmaron su romance, con una fotografía que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. En esta, ambas celebridades escribieron, lo que se ve, no se pregunta. Esto haciendo referencia a la famosísima frase de Juan Gabriel. En su mensaje, Cynthia Clitbo afirmó que ella no realizaría ningún otro anuncio para la prensa, explicando que su amistad con Rey Grupero quedaría intacta, y que la aprecio que se tienen el uno al otro. Ahí seguiría, pero desde la individualidad de cada quien. Ese mensaje dice lo siguiente. Hoy, con profunda tristeza, les informo que mi relación sentimental con el Rey Grupero llegó a su fin. Tristemente, no nos alcanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad está intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre. Pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad. No voy a hacer ninguna otra declaración pública al respecto, pues no hay nada más que explicar. En los comentarios de esta publicación, los seguidores de la actriz de Atrévete a Soñar le escribieron múltiples mensajes, en los que mostraban mucha tristeza, afirmando que esa relación, aunque en su momento fue bastante sorpresiva, se había ganado el cariño del público. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que dice, Lo bailado, nadie se los quita. Otras personas simplemente no creyeron que su romance haya terminado, afirmando que la gran fotografía de Cintia Clitvo y Rey Grupero, donde nos demostraron el gigantesco amor que se tienen, al inicio de su relación, sigue en pie, sigue siendo totalmente pública para cualquiera. Por su parte, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, no ha mencionado absolutamente nada acerca de su ex relación. En las últimas historias de Instagram que él publicó, solo pudimos ver videos con contenido gracioso, inclusive la última fotografía que tiene Rey Grupero con Cintia Clitvo. Su ahora expareja data de hace más de 5 días. Una de las cosas que más causó controversia dentro de esta relación, fue la enorme diferencia de edad entre ambos. Cintia Clitvo tiene 53 años, mientras que Ordaz tiene 33. Acerca de la polémica que se generó en ese momento por este tema, A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Cintia Clitvo mencionó, estamos en un momento donde a muchas mujeres tristemente les quitan la vida, estamos con el movimiento de equidad de género, y ahora resulta que a estas alturas del partido, yo tengo que ver si vuelvo a nacer, para ver si reencarno y soy más chica que él y poder estar con él. Tal vez en ese momento con que él sea más grande que yo, haga que la gente esté feliz. Recordemos que para noviembre del 2020, esta pareja ya había superado un gran bache en su relación. Un bache que estuvo relacionado a la distancia. Y ya sabemos perfectamente lo que dicen. Amor de lejos, amor de... los cuatro. Cintia Clitvo tuvo que salir del país por cuestiones laborales. A través de medios de comunicación pudimos ver como esta pareja protagonizaba una muy, muy dramática y sentida despedida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La entonces pareja fue vista en una de las grandes salas del aeropuerto, en donde se despidieron y se abrazaron por un muy largo periodo de tiempo. Inevitablemente llamaron la atención de la gente a su alrededor, quienes poco a poco se fueron agrupando. Porque en serio, esto parecía escena de telenovela. Los sollozos de Cintia Clitvo eran tan, tan fuertes que la gente llegó a pensar que algo malo estaba pasando. En estos últimos tiempos, Cintia Clitvo ha sido tema de noticia, debido a que después de darle casi toda su carrera artística a Televisa, a inicios de abril la actriz perdió su exclusividad, por lo que después de 35 años está preparando un nuevo proyecto con Telemundo. Por su parte, una de las polémicas más sonadas de regrupero fue cuando el equipo de seguridad de Carlos Trejo lo arremetió físicamente, cuando intentó hacerle una broma. Este video, sin duda alguna, ganó muchísima popularidad en redes sociales, ya que hasta la policía tuvo que meterse para frenar lo que estaba sucediendo. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.